Buenos días, tardes o noches, les habla el Jaramigo Y aquí con una video reacción que me mandó apenas Adrián Que se llama Tour Girls, One Cup, dos chicas y una copa, un vaso puede decirse Y pues bueno, vamos a ver el video, a ver como es Que asco, que asco, que asco, que asco, que asco Que asco, una chava, primero dos chavas, ah, martiéndole el pez, el pezón a una A una chava y luego pone un vaso y ah, ya sé por qué se llama dos chicas y una copa Ah, luego se me hacen a cagar una y hacen como un helado ahí de pura caca Ay, que asco, vamos a seguir a ver Ahora, no, ah, que asco Que asco Adrián, te manchaste, esto es como Four Girls Finger Paint pero cobra con dos y una copa, ay, que asco Adrián, ya no me envíes videos así, eh, no Ya no me envíes Que asco Bueno, si te gustó con este video, por favor ayúdame con tu hermosa manita arriba y compártelo con tus amigos Soy el Jara amigo y nos vemos en la siguiente video reacción Bye